Rubí Ferrer fue asesinada en la noche del domingo 13 de febrero en una zona alejada del distrito limeño de Carabahillo. La obligaron a ingresar a un auto, la llevaron a un descampado y la acribillaron. El hecho quedó registrado por sus propios verdugos. A casi tres meses del crimen, el asesino sigue inubicable. ¡Policía! 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 Según sus amigas, Rubí era extorsionada y coaccionada por una banda criminal extranjera autodenominada como Los Gállegos, quienes le exigían 100 soles semanales para seguir ejerciendo como trabajadora sexual. Rubí se negó y fue ejecutada. Según datos de la Policía Nacional, solo en Lima se registraron cerca de 300 asesinatos por encargo entre enero y noviembre del 2022, es decir, al menos uno por día. En regiones, la cifra puede ser incalculable. En el 2015, el sicariato se incorporó en el Código Penal. Sin embargo, el número de personas condenadas por este delito hasta la fecha son pocas. Según detalla el exdirector de la Policía Nacional del Perú, el general Eduardo Pérez Rocha. El Ministerio Público titular de la acción penal es el que tiene que disponer la prisión preventiva y la rapidez en la denuncia. Y el Poder Judicial, pues que sancione, como te digo, en siete años, ¿ah? Solamente diez casos. Diez. A dictaminados sentencias del Poder Judicial, oiga, esto es algo preocupante. Para Jefferson Moreno, abogado penalista, la crisis política registrada en los últimos años y los presuntos actos de corrupción en los que estarían envueltos nuestras principales autoridades, también ha mellado fuertemente el trabajo policial para combatir la inseguridad ciudadana, en especial el trabajo de inteligencia. En el gobierno de Pedro Castillo nosotros hemos tenido dos o tres jefes de la Dirección Nacional de la Inteligencia. Y el último ex jefe de la DINI terminó preso, pero además de terminar preso, se descubrió que no tenía las capacidades para ser jefe de la DINI. Entonces, si la cabeza tiene problemas, obviamente el cuerpo también. El ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, coincidió con Moreno y añadió que con el aumento de casos de violencia se ha generado toda una cultura del crimen que necesita ser abordada también desde el plano social. Como consecuencia de la pandemia y de los últimos conflictos, la gente ha empezado a recurrir a los créditos y a los préstamos gota a gota. Eso también se ha vuelto a crecer en estos últimos meses y eso ha tenido como consecuencia también que todas las modalidades de extorsión se empiecen a multiplicar. La inseguridad se mida como se mida, parece estar creciendo a pasos agigantados y cada vez con más violencia. Una problemática que no debe pasar por alto para ninguna autoridad. Por lo pronto, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, ya anunció una reforma policial.